Oiga vueltas melletas se atrevió la primera persona a hacerle la versión cover en el reparto a la canción de Shakira Por lo menos tuvo la decencia y me dijo le hice un cover Por lo tanto yo voy a hacer un video de reacción aquí con ustedes a ver que tal Yo no la he escuchado todavía así que vamos allá Bien, bien, vamos por aquí, vamos por aquí Según lo que estoy mirando es una canción versión Shakira despechado No sé que le habrán hecho a él Como que lo veo un poquito despechado también No sé qué habrá pasado ahí, no sé Continuamos, vamos Te juro, te juro que me tiene desesperado, me tiene nervioso Ahí en el filito de la fuente esa bailando Tengo miedo que resuale, se caiga con la pinta de esa, se jode el videoclip Se enferma Puede coger una bateria grandísima No sé, me tiene nervioso Bien, vamos a hablar, vamos a hablar acerca del tema La canción es una versión Shakira, más bajo mundo, más repartida, más guapería, más chusmería Pero yo le doy un 5, 5 más 8, 14, 12 o 12, 13 Le doy un 5, sí ¿Por qué? Porque le falta un poquitico más de letras El videoclip también le falta un poquitico más de locaciones O sea, no le metió bomba, si le hubiera metido más bomba, más corazón Quizás a lo mejor le hubiera adornado un poquitico el video Es más, es más, mira, es más, mira, ya, ya Le doy un 7 Le doy un 7 porque fue la primera persona que se atrevió a hacer el call y me dijo A Ceren, yo quiero que tú reacciones Es más, te voy a regalar un 7, vaya, mira No sé ustedes lo que opinan, caballero Se llama Latino Star, búsquenlo ahí, mi historia ahí que lo voy a poner ahí Para que entren y lo vean, el tema y todas esas cosas Sí, ponme un 7, ponme un 7 ¿Cuánto le dan a ustedes? ¿Cuánto le dan a ustedes? No sé, me botó este tipo de pinga, eh, pero, eh, pero, todo es salado